Bueno chicos, les voy a enseñar cómo trabajar o cómo igualar tonos piel de manera profesional. Esta técnica es definitiva, es la técnica que se utiliza en la industria como estándar para hacer retoque de color. Así que espero que les sirva, les voy a mostrar cómo trabajo. Voy a hacer primero que nada una capa vacía para tomar las muestras de color que quiero tener como origen y destino. Voy a seleccionar la herramienta pincel que la tengo que he casado. Voy a tomar con Alt y Click, voy a hacer Alt y Click en la zona en que quiero tener como referencia. Este es el color que quiero tener como referencia para luego reemplazarlo en esta zona. Vamos a tomar esa muestra de color, Alt y Click y vamos a pintar acá el costadito solamente como para tener la referencia de color. Luego la podemos borrar porque esto es una capa vacía. Así que ese es el color que quiero y el color que vamos a estar corrigiendo va a ser este. Bien, entonces tenemos esta diferencia de colores. Básicamente los colores son los mismos. Fíjense que acá arriba, si yo tomo con Alt y Click me dice que es el 26 y el de al lado es el 23. Hay una diferencia de tres puntos de color entre 23 y 26 que es mínima. No lo vamos a llegar a percibir con nuestros ojos. Pero lo que más nos importa es la luminosidad y la saturación. Fíjense que esto tiene una saturación de 30, el color principal que yo tomé como referencia. Y el de al lado tiene 12. Así que hay una diferencia casi de la mitad de saturación. Y hay una diferencia casi de cuatro puntos entre 81 y 85 de luminosidad. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer para hacer esta corrección. Voy a seleccionar la capa fondo. Por encima de la capa fondo voy a tomar una curva. Y con esta curva lo que voy a hacer es seleccionar la curva con los ajustes. Fíjense que tiene estas líneas. Esto quiere decir que voy a estar trabajando con la curva. Luego si hago clic en la máscara puedo trabajar en la máscara. Entonces sobre la curva, siempre estén sobre la curva. Tengan en cuenta esto porque cuando empiecen a trabajar les puede pasar que estén en la máscara y no van a notar lo que están haciendo. Así que sobre la curva voy a buscar acá los goteros que tengo de color. Estos goteros son los goteros que determinan los valores de luminosidad y de color de la imagen. Si yo hago doble clic en este gotero que tiene la puntita blanca, el relleno blanco. Me va a decir que puedo alterar los valores de blanco. Es decir, si esto es un valor claro en la imagen, lo quiero reemplazar por este color. Con el color que teníamos acá. Entonces voy a hacer doble clic en el gotero blanco. Y fíjense que yo puedo buscar este color. Vamos a cambiar el ajuste a todas las capas de gotero. Entonces cuando yo seleccione, puedo seleccionar ese color. Entonces lo que quiero hacer es seleccionar este color para reemplazarlo en este. Vamos a hacer clic en el gotero que tomé de muestra. En la capa que tomé de muestra de color. Vamos a hacer clic y le vamos a dar OK. Una vez que le damos OK, Photoshop nos va a pedir que si queremos salvar estos cambios. Les decimos que sí, luego podemos restablecer la curva. No es problema, yo después les enseño cómo restablecerla. Vamos a hacer OK. Y vamos a seleccionar ahora la máscara. Con la máscara seleccionada en las propiedades, nos vamos a venir a la curva. Siempre tenemos que tener la máscara seleccionada. Fíjense que están las líneas seleccionando la máscara. Vamos a tomar el gotero. Bien. Y podemos hacer clic en ese punto que queríamos transformar. O podemos directamente también soltarlo aquí, en esta zona. Es lo mismo prácticamente. Yo lo hago también sobre la zona o sobre el color que quiero transformar. Entonces vamos a hacer tomar el gotero blanco. Vamos a hacer clic aquí. Y directamente eso nos estaría alterando el color. Ahora, una vez que tenemos el color alterado y la luminosidad. Fíjense cómo se cambiaron los colores en la curva. Voy a seleccionar la curva. La máscara, perdón. Y voy a invertir la máscara. ¿Para qué? Para que la máscara esté desactivada momentáneamente. Y con un pincel en blanco vamos a cambiarle la transferencia del pincel. Voy a trabajar con menos presión por el trabajo con la tableta. Y un poquito más suave el pincel. Clic derecho. Vamos a cambiar la dureza. Y vamos a empezar a pintar aquí. Para corregir esa diferencia de color que tenemos entre la piel y la marca del bronceado. Si nos excedemos en alguna zona, por ejemplo aquí que se me pasó hacia adentro, podemos pintar con un pincel en negro y desactivar donde nos excedimos en el trabajo. Voy a continuar con un pincel blanco pintando en las partes que faltan. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Bien, entonces yo ya tendría en esta zona, ya estaría corregido el color. Existen en algunas partes problemas de luminosidad como en esta zona, que la podemos corregir ahora, luego de corregir el color, podemos corregir los problemas de luminosidad. Y vamos a terminar de rellenar esto. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Bien. Dice que acá se me excedió un poco, así que puedo desactivar con el pincel en negro. Y quitar ese excedente. Vamos a hacer lo mismo de este lado, sin estas muestras, ahora las voy a borrar. Y lo vamos a hacer de manera, como se suele trabajar en la industria. Es la misma técnica, solamente que nosotros no solemos tomar estas muestras de color, lo hacemos directamente sobre la imagen. Así que vamos a seleccionar la curva nuevamente. Nos venimos a la curva seleccionada. Y vamos a buscar de esta zona un color para que se iguale aquí. Entonces, con la curva seleccionada, doble clic en el gotero. Y vamos a buscar el tono que queremos tener como reemplazo. Vamos a buscar este color que es un poquito más oscuro, para luego reemplazarlo en este que es más claro. Vamos a hacer OK. Vamos a decir que sí. Seleccionamos la máscara. Volvemos a la curva. Con la máscara seleccionada, tomamos el gotero. Y vamos a depositar ese color en esta zona clara. Vamos a invertirlo. Y ahora con un pincel en blanco. Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a ver el antes y el después. Antes y después. Fíjense que preserva la textura. Preserva toda la información de textura de la foto. Pero lo único que altera es la luminosidad y el color. Luego si vemos que existen zonas que queremos corregir. Por ejemplo, que están más oscuras. Que vemos como manchitas más oscuras. Podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar una curva. Nuevamente. Vamos a venir a opciones automáticas de la curva. Vamos a hacer clic en estas tres líneas. Opciones automáticas. En opciones automáticas. Fíjense que estos son los valores de luz que habíamos determinado. Así que lo que voy a hacer es volver a tener la luz como estaba. Ok. Le voy a dar ok. Y le voy a decir que sí. Opciones automáticas. Ok. Sí. Y vamos a restablecer la curva. No queremos que nos dé ese contraste. Simplemente queremos que la curva quede nuevamente con el gotero blanco. Y aquí lo que voy a hacer es hacer clic desde el centro de la curva. Y voy a iluminar un poco. Prácticamente. Hasta la mitad de este cuadrante. Si no tienen los cuadrantes así. Apretan alt y hacen clic. Fíjense que les cambia las opciones de tercios. Así que sería prácticamente un tercio de exposición en el que estoy dando. Voy a hacer alt y clic. Control y para invertir. O command y para invertir. Y ahora lo que voy a hacer sobre esta curva de luminosidad. Con un pincel creo que con un poco menos de flujo. En este caso. Si no tienen. Si quieren usar flujo pueden usar opacidad. Voy a empezar a pintar con blanco. En esas zonas. Para. Quitar esos problemitas de luminosidad. Lo mismo voy a hacer del otro lado. No hace falta hacer dos curvas con la misma. Puedo corregir todo. Estoy pintando donde veo que. Está como más oscuro. Tal vez por la compresión del video no lo terminen de distinguir o ver. Pero seguramente cuando se pongan a trabajar en su foto van a notar que aparecen manchitas más oscuras. En este caso voy a pintar acá. Voy a aclarar esta zona. Para que quede todo homogéneo. Creo que ahí estaría. A modo demostrativo. Vamos a activar. Vamos a activar. Vamos a meter esta curva dentro del grupo. Esto es lo que estuve aclarando ahí. Antes y después. Antes y después. Antes y después. Podemos hacer lo mismo. Podemos tomar una muestra. Vamos a seleccionar otra curva. Vamos a volver a hacer lo mismo. Doble clic en la curva. Vamos a hacer doble clic en el gotero blanco. Y vamos a tomar un tono. Más o menos. De esta parte que es un semitono. Algo acá. Tampoco tan oscuro. Y le vamos a dar OK. Vamos a decir que sí. Volvemos a la máscara. Seleccionamos nuevamente. El gotero blanco. Y lo vamos a transferir en una zona clara. Por ejemplo. En esta parte. Tampoco en las altas luces. No hace falta ahí. Porque si no va a ser muy oscuro lo que va a ser. Así que en un medio tono también. Vamos a darle ahí. Vamos a invertir nuevamente con Control y o Command y. Con un pincel grande y suave. Vamos a rellenar un poco en esas partes. No hace falta pintar sobre la luz. Porque si no. Si pintamos sobre la luz lo que nos va a hacer eso. Se nos va a quitar la profundidad. Y que vamos a rellenar solamente donde está el color. Para igualar ese tono. Vamos a pintar ahí. Y también podemos pintar de este lado. Y rellenar en esas partecitas. Y vamos a ver ahora el cambio. Vamos a meter este también en el mismo grupo. Antes y después. Y vamos a ver el cambio de la curva que acabamos de hacer. Antes y después. Así igualamos el tono arriba con el tono de abajo. Antes y después. Bueno chicos. Y eso fue todo. Bueno chicos. Si quieren aprender más de retoque digital. Estoy por lanzar un curso en septiembre. De manera presencial. Y semi presencial. En mi página web. Facundoesito.com Las clases son por Zoom. Van a ser todos los sábados de septiembre. Dos horas. Para aprender a retocar. Y aprender a trabajar el color. Y aprender a editar bien las fotografías. Así que si quieren pasar. Facundoesito.com Está el plan de estudio. Se puede inscribir. Son cuatro sábados. La carga horaria son de dos horas por clase. Y todas las clases quedan guardadas. En un enlace personalizado. Para los alumnos. Para que las puedan volver a ver. En el caso de que no puedan asistir. O si quieren repasar el contenido de cada clase. Van a estar grabadas. Cuatro clases de dos horas por clase. Así que durante septiembre. Todo el mes de septiembre. Los sábados. Así que bueno. Nada chicos. Espero que les haya servido. Si fue así. Ya saben. Me dejan un comentario. Dejan un me gusta. Lo comparten. Si les interesa compartirlo. Así me ayudan a crecer en el canal. Nos estamos viendo en el próximo tutorial. Hasta la próxima chicos. Chau chau. Chau chau.